Buenos días, hoy voy a hablar de diversos elementos de geometría. Buenos días, hoy voy a hablar de los elementos de la geometría. La geometría es una parte de las matemáticas que estudia la representación del terreno, la medición y representación del terreno, de las cosas que vemos, que existen en la naturaleza o construidas. De tal manera que metría procede de medir, Igeo de la Tierra. Los elementos básicos de la geometría es la recta. Yo tengo una recta que es una sucesión infinita de puntos que están alineados. ¿Dónde termina una recta? No termina. Es una representación, evidentemente, porque en la vida real no existen rectas infinitas. Pero sí es un elemento de las matemáticas, porque representa la serie de puntos que están alineados. Si yo tengo dos rectas, esta recta y esta, que observamos que nunca se van a encontrar, que nunca van a coincidir en ningún lado, ni por un lado ni por otro, pues hablamos de rectas paralelas. Rectas paralelas, por lo tanto, son aquellas rectas que nunca se van a encontrar, no van a coincidir nunca en el infinito. Cuando en una recta trazo un límite por un lado y otro límite por otro, ya no se trata de una recta. Esto, que está, este trozo de la recta, que está limitado por ambos lados, se llama segmento. Si simplemente limito en un punto y veo que desde este punto hacia allá y desde este punto hacia acá, hacia el otro lado, por aquí continuaría hacia el infinito y por aquí también continuaría hacia el infinito, pero tienen un límite por un extremo. Esto se llama semirrecta, una semirrecta hacia acá y otra semirrecta hacia el otro lado. Cuando las dos rectas coinciden, se cortan en un punto, se llaman rectas secantes. Lo anterior eran rectas paralelas, las que no coinciden, y rectas secantes son las que coinciden y solamente pueden coincidir en un punto. Ese punto en el que coinciden se llama vértice. Yo tengo, por lo tanto, aquí dos rectas que coinciden en un punto, pues tenemos como el límite de antes. Entonces, aquí tengo este punto y aquí entonces se forman, por un lado, una semirrecta, otra semirrecta, otra semirrecta y otra semirrecta. ¿Por qué son semirrectas? Porque están limitadas en un punto. Bien, estas rectas que se han cortado, que coinciden en un punto, además, pues forman entre ellas dos, tienen una amplitud de apertura. Las semirrectas que se forman, pues tienen una amplitud entre ellas. Esa amplitud que existe entre ellas es lo que se llama ángulo. Por lo tanto, al cortarse dos rectas secantes se han formado cuatro ángulos. Un ángulo y otro ángulo que podemos ver que son iguales. Entonces, este ángulo y este ángulo y este ángulo, la amplitud que hay entre ellos, que también son iguales. Bien, estas rectas secantes, que coinciden en un, que se cortan en un punto, existe una forma específica que es aquellas rectas secantes que al cortarse forman, esos cuatro ángulos que se forman son iguales. Esas rectas se le llaman rectas perpendiculares. ¿Qué son, por lo tanto, rectas perpendiculares? Pues son dos rectas secantes que, cuyos ángulos que se forman son todos iguales. Si partimos de la base de que el ángulo completo que sería una circunferencia, tiene que haber una forma de medirlo. Porque depende de la amplitud que tenga, se observa que tiene una medida u otra. Esta medida, evidentemente, es menor que esta. Esa, por lo tanto, los grados tienen que tener alguna forma de medir. Esa forma de medir los ángulos se llama grado. Grados. Una circunferencia se ha decidido que tenga 360 grados. ¿Y por qué 360? Pues porque se ha decidido ese tipo de numeración de tal manera que se sigue una base sexagesimal. Igual que teníamos con las horas que se medían de 60 en 60, los grados van a tener la misma medición. También cada grado se va a dividir en 60 partes y a esas 60 partes le vamos a llamar minutos. Tiene esta representación una rayita o bien minutos. Y cada minuto se va a poder dividir en 60 segundos. Esta es la medición que tenemos en los ángulos. Que a partir de que una circunferencia son 360 grados cada división es un grado cada grado se puede dividir a su vez en 60 minutos y cada minuto se puede dividir en 60 segundos. Cuando estamos trabajando sobre el papel y hacemos ángulos y medimos ángulos lógicamente vamos a medirlo simplemente en grados porque la diferencia de un minuto o un segundo en el papel es algo insignificante no apreciamos la diferencia. Vamos a ver después donde sí que tiene mucha importancia los minutos y los segundos. pero cuando estamos trabajando en el papel no tiene gran importancia. Vamos a trabajar siempre con grados. Esto es un semicírculo graduado donde vienen marcados los grados desde cero hasta 180. por eso se llama semicírculo porque tiene la mitad semicírculo si un círculo son 360 la mitad son 180 y lógicamente la cuarta parte son 90 que eran los grados en los que ha quedado dividido cada ángulo en dos rectas que son perpendiculares recordamos las rectas perpendiculares forman cuatro ángulos iguales si la totalidad son 360 cada ángulo de estos son 90 a este ángulo de 90 grados se le llama ángulo recto por lo tanto un ángulo recto es un ángulo de 90 grados en un círculo tenemos cuatro ángulos rectos en un semicírculo tenemos 180 grados círculo 360 360 grados recordamos que aquí hay un error la circunferencia era la línea exterior estamos hablando de la línea el espacio interior es el círculo disculpad por esta por este fallo pero estamos recuerdo que estamos hablando de círculo que tiene 360 grados la parte exterior es un semicírculo la esta si estamos hablando solamente de la línea es semicircunferencia si estamos hablando de la parte interior es semicírculo bien vayamos a ver los tipos de ángulos que se forman partiendo de la idea de que esto sería un ángulo recto a dos ángulos que están juntos dos ángulos rectos que están juntos por lo tanto es como una línea se le llama ángulo llano un ángulo llano es un ángulo de 180 grados si yo trazo ahora una semirrecta que se forma aquí un vértice esta semirrecta va a dividir en dos ángulos que son este que hemos visto este que vemos aquí que viene marcado en verde desde esta semirrecta y esta semirrecta el espacio que se forma aquí es este ángulo este ángulo como tiene menos de 90 grados es menos del ángulo recto se llama ángulo agudo el ángulo que se forma que tiene más de 90 grados el mayor de 90 grados mayor que un ángulo recto se llama ángulo obtuso cuando yo tengo dos ángulos que están juntos porque coinciden con un lado una semirrecta pertenece a ambos ángulos se llaman ángulos adyacentes se llaman ángulos adyacentes aquellos ángulos que comparten uno de los lados y entre los dos forman 180 grados la suma de ambos que están juntos se llama es 180 grados cuando también a los ángulos adyacentes se le llama ángulos complementarios cuando la suma de dos ángulos que están juntos forman en vez de 180 grados forman 90 grados se llaman ángulos suplementarios por lo tanto tendríamos ángulo complementario cuando forman 180 y ángulo suplementario cuando forman 90 grados dos ángulos que sean consecutivos que están al lado uno de otro bien vamos a ver ahora esta idea de los ángulos aplicados a las figuras geométricas recordamos la primera figura geométrica que conocíamos que estudiábamos era el triángulo el triángulo lo habíamos definido por una figura geométrica que tenía tres lados ahora podemos decir también además que además de tener tres lados tiene tres ángulos este primer triángulo que he dibujado tiene como característica especial que este lado y este son iguales y por lo tanto el ángulo que se forma aquí y el ángulo que se forma aquí también son iguales me puedo dar perfectamente cuenta de que este ángulo es la mitad del de 90 grados por lo tanto es de 45 tengo por lo tanto en este triángulo este ángulo que era de 90 grados ángulo recto y estos dos ángulos y estos dos ángulos que son de 45 grados si sumo 90 más 45 más 45 tendré me daré tendré que la suma es de 180 grados eso se aplica a todos los triángulos la suma la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados esta figura lo tenemos habitualmente en una regla de las que probablemente tendremos en casa en la que tienes todos lados iguales y los ángulos de 45 grados y esa regla se llama escuadra otra figura concreta específico es esta en la que se forma aquí 90 grados este ángulo de 60 y este ángulo de 30 esta regla que probablemente tendremos también en casa se llama cartabón 90 más 60 más 30 son 180 el saber que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados pues va a ser muy importante en muchas problemas en muchas actividades que vamos a hacer de geometría por lo tanto debemos recordarlo si la suma de los ángulos de un triángulo son 180 podemos deducir claramente perfectamente que en un rectángulo la suma de los ángulos como son todos de 90 grados pues es 360 en un triángulo son 180 en un rectángulo la suma de los ángulos son 360 y por último quería explicar lo de los minutos y segundos en la medición de ángulos ya hemos dicho que en estas en la medición que hacemos sobre el papel en figuras tan pequeñas la diferencia que va a haber entre un ángulo en los ángulos de un minuto o de un segundo son ridículos y no lo vamos a notar nunca pero si tenemos este ejemplo en el que resulta que un barco va a salir de este punto y quiere dirigirse hacia este otro punto tiene que atravesar miles de kilómetros el océano Atlántico por ejemplo en esta distancia de miles de kilómetros una pequeñísima variación que puede ser de minutos o incluso de segundos cuanto más va recorriendo la distancia que hay entre la semirrecta se va ampliando y por lo tanto el punto al que voy a llegar va a ser va a estar muy alejado del punto al que queríamos llegar un pequeño error aquí de medición de grados de ángulos nos puede llevar después de miles de kilómetros a un punto muy distante del que queríamos llegar en resumen tenemos rectas paralelas que nunca se encuentran rectas secantes que coinciden en un punto llamado vértice que delimitan cuatro ángulos esos ángulos cuando las rectas que se cortan forman cuatro ángulos iguales se forman se llama rectas perpendiculares y los ángulos son de 90 grados porque la suma total es de 360 grados los ángulos se miden en grados cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 segundos cuando un ángulo tiene menos de 90 grados se llama ángulo agudo cuando tiene más de 90 grados se llama ángulo obtuso los ángulos que están juntos se llaman ángulos consecutivos si dos ángulos consecutivos forman un ángulo llano se llaman ángulos adyacentes los ángulos adyacentes también se llaman ángulos complementarios dos ángulos consecutivos que sumen 90 grados se llaman ángulos ángulos suplementarios y los ángulos aplicados a las figuras geométricas del triángulo triángulo tres ángulos lo que podemos decir para recordar ya como una cosa muy importante es que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados ángulo recto como ejemplo vemos aquí la escuadra que tiene un ángulo recto y dos ángulos iguales de 45 grados y el cartabón que tiene un ángulo recto de 90 y los otros dos ángulos son de 30 y 60 grados ¿qué es lo que que tiene a la escuadra la escuadra